¿Qué significa la ODP-ICA? Hoy en horas de la mañana se ha podido constatar en las redes de la OMP resultados del escrutinio del Distrito de Polonia. ¿Qué significa esto? Muy bien. La ODP-ICA, que tiene a cargo las provincias de Icapalpa y Nazca, en este momento viene desarrollando el trabajo de procesamiento de las actas electorales, así mismo derivado al Juro Electoral Especial, las actas observadas, mismas que tienen que ser resueltas por esta instancia. Sobre el tema de los actos de violencia que quería mencionar, ocurridos en algunos locales de votación en nuestro ámbito, ya se han realizado todas las denuncias correspondientes a las instancias, como es el Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. Es lamentable que hechos de este tipo, de alguna manera, oculta un poco de trabajo transparente y objetivo que ha venido realizando la Oficina de Interestes de Poderes Electorales o de PICA. Sin embargo, en este momento nos encontramos todavía recibiendo las resoluciones del Jurado Electoral Especial, quien viene resolviendo las actas observadas. En el caso de los distritos de Pueblo Nuevo, Ocucaje y Aquijes, en este momento nos encontramos en el proceso de recuperación de actas, que es un procedimiento establecido por la institución, por la OMP, para poder recibir las actas si es que hubieran sido recuperadas por parte de los personeros. Esto solamente ha ocurrido en estos tres distritos y puntualmente con algunas de las mesas, no todas. Efectivamente, se han recuperado con el personal todas las actas electorales que se pudieron obtener el mismo día 5 de octubre y posteriormente, como determina este procedimiento, tres días naturales luego de la notificación a los personeros, estaremos ya cerrando esta información, procediendo a derivar los resultados al Jurado Electoral Especial. En el caso específico del distrito de Pueblo Nuevo, ¿se han recuperado todas las actas o solamente parte de ellas? Sí, en el distrito de Pueblo Nuevo solamente se han recuperado algunas actas. Se han recuperado nueve actas regionales. ¿De cuántas actas generan? De un total de 19 mesas, 19 actas. ¿Estas nueve actas va a poder determinar quién salió electo o elegido como alcalde? ¿O podríamos especificar de que se avecina un nuevo proceso electoral en ese distrito? Esas actas ya han sido procesadas en nuestro centro de cómputo y algunas derivadas al Jurado Electoral Especial porque fueron observadas. ¿Eso ustedes lo pueden verificar en la misma página? No, la pregunta es, ¿esas nueve actas va a determinar quién es el nuevo alcalde o tendrá que conllevarse a una nueva elección? Bueno, sobre el tema de las elecciones complementarias o anulidad, eso es un procedimiento que le corresponde netamente a la competencia del Jurado Electoral Especial, no de la OMP. La OMP solamente procesa los resultados y traslada hacia el Jurado Electoral Especial. Pero definitivamente sabemos que si no llega al 50% entraría en alguna causal, pero eso lo determinaría el mismo Jurado Electoral Especial. La norma o los estatutos dicen que si no está el 50% de las actas, tendría que haber un nuevo proceso electoral. Así es, pero eso lo va a determinar el Jurado Electoral Especial. Claro, usted cumple con la competencia. Así es, en la ley organica de elecciones se plantea estas figuras. En el caso de San Juan Bautista, ¿qué está pasando? En el caso de San Juan Bautista, debo mencionar y lamentar los hechos de violencia ocurridos en el local de votación, sin embargo, oportunamente se habían hecho todas las coordinaciones de seguridad, tanto con Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas, y son ellos quienes han brindado durante todo el tiempo, toda la jornada, la seguridad, tanto a nuestro personal como al material electoral y a su vez a todos los actores que estuvieron en esa jornada. Efectivamente se presentaron actos de violencia al exterior del local de votación, por lo cual nuestro personal tuvo que mantenerse a buen recaudo, mientras que la policía, ¿no?, dijo a día, o lograba controlar esta situación, salvaguardándose todas las actas electorales al 100% del distrito de San Juan, mismas que han sido ya entregadas en el centro de cómputo y procesadas. Tengo por entendido que ellos enviaron una solicitud pidiendo la nulidad de las elecciones en este distrito. Sí, pero eso, como le digo, es competencia del jurado electoral especial. Con respecto a las actas encontradas el día de ayer en horas de la noche. ¿Se encontraron antes de San Juan Bautista? Debo mencionar que por los actos de violencia ocurridos solamente en algunos de los locales, el personal ha tenido que salir por una cuestión de seguridad, resguardado por la Policía Nacional, trayendo todas las actas electorales. Sin embargo, ha quedado material de desecho en los locales de votación, que no son actas electorales y que no cambian en el sentido de los resultados que se han procesado. Así es. ¿Eso se ha descartado definitivamente? Sí, se ha descartado porque tengo conocimiento que la Fiscalía y la Policía han estado presentes y han encontrado material que no corresponde, que no sería algo que me daría un cambio. Porque lo que ha llegado son las actas electorales. Recordemos que las actas electorales son elaboradas luego del escrutinio y se trasladan por los miembros de mesa. No es la OPE que manipula esos resultados, porque eso se traslada directamente por el miembro de mesa, son cubiertos inclusive como una lacra y son trasladadas con fiscalizador del jurado y con Policía Nacional hacia nuestro centro de cómputo. Entonces, en ese sentido, tal como han llegado las actas, se han procesado. Y material de desecho que todavía existe no solamente en los locales de votación de ICA, sino en todo el Perú, porque esos actos de violencia lamentablemente han ocurrido en varios puntos de nuestro país. ¿Cuál es la característica del material de desecho? ¿Es muy parecido a las actas de votación? No, las actas electorales finalmente son el resultado de la elección, donde se trasladan todos los resultados y son lo que se computa. Dentro del material de desecho, bueno, tenemos, puede ser, listas de electores que se publican al interior, que se pegan en las mesas. También cédulas que ya no se han utilizado, que ya han sido escrutadas y que también se desechan, inclusive podrían estar algunas hojas de borrador, ¿no?, que se utilizan antes de trasladar los resultados al acta. Pero, y recordemos también que dentro del juego de actas son cinco actas que son las que se traen a la ODP y las demás son entregadas a los personeros si es que hubieran acreditados en la mesa. Pero, como les digo, en el caso de San Juan han llegado al 100% todas las actas electorales mismas que fueron procesadas, ya hay resultados y también el personal fue resbordado y dio gracias, ¿no?, totalmente. Pero el tema está zanjado, en todo caso, en San Juan Bautista. Sí, en el tema de San Juan Bautista nosotros hemos procesado todo el 100% de las actas y ya hay resultados sobre eso. Otros temas ya serían competencias del jurado si es que van a plantear alguna figura. Pero hay denuncias que en el padrón aparecían personas que hayan fallecido. ¿Qué es lo que tiene que decir referente a ese tema? Debo recordar que la OMP no elabora el padrón, solamente recibe el padrón electoral que ha sido elaborado por el niño y fiscalizado por el jurado. Entonces, la OMP simplemente desarrolla la jornada electoral con el padrón. Es decir, todos los electores que figuran dentro del padrón tienen derecho a sufragio, son de ese padrón en donde se escogen los miembros de mesa, ¿no?, a través de un sorteo y nosotros no tenemos competencia en la elaboración, ¿no?, ni fiscalización. Correcto. ¿Cuál es el resultado hasta el momento del proceso distrito de Pueblo Nuevo? Si nos puede orientar, por favor. Sí. En Pueblo Nuevo, municipales, como le digo, solamente a un 5.26%. Esta información, por supuesto, la pueden encontrar en la página web, pero, como les comentaba, solamente se ha recuperado un acta, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de 5.26% y estamos hablando de que tendríamos que esperar el plazo para la recuperación de actas para poder hablar de un porcentaje mayor. Correcto. Y en el caso de regional, bueno, ahí tenemos un porcentaje del 47%, en el caso de Pueblo Nuevo, porque ahí se han podido ingresar 9 actas, pero son 10 las que se encuentran extraviadas y estamos en... ¿Quién es en primer lugar y en qué porcentaje? A ver, en Pueblo Nuevo, regional, aparecen 350 votos para Fuerza Popular, 241 votos para Obras por la Modernidad, 234 unidas por la Región, 90 para el APRA y 81 votos para el PRI. Eso es el 47% con las nueve actas encontradas regionales. En el caso de municipal, sí solamente estamos hablando del 5.26% porque es una sola acta municipal. Correcto. Estamos esperando, como les comentaba, el plazo y luego de ello ya procederemos a informar al jurado electoral especial quien determinará lo que va a suceder. Los daños que se han producido en los colegios, ¿quién va a asumir estos gastos? Sí, hemos tomado conocimiento a través de los directores del colegio y también a través de la Dirección Regional de Educación y por supuesto estaremos realizando la verificación para que estos daños puedan ser reparados. ¿De parte de la ONU? Por supuesto, como institución ONU. Gracias. 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 Gracias.